Bueno, queridos amigos de Canal 8 TV Tlapa, el día de hoy estamos en una institución educativa muy reconocida en esta ciudad de Tlapa de Comofor y nos encontramos con el licenciado Raúl García Ley Baélez, subsecretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Licenciado, hoy estamos viendo un evento muy nutrido, están llegando personalidades, regidores de la comuna tlapaneca, sobre todo estudiantes de varias instituciones educativas de Tlapa. ¿De qué se trata este foro? ¿Es foro? ¿Es información? Coméntenos. Claro que sí, don Mario, ¿cómo está usted? Muy buenos días a su amable auditorio y a TV Tlapa, Canal 8, como siempre en los grandes eventos. Efectivamente, hoy tenemos una conferencia magistral en el marco del Censo Poblacional 2020. El señor gobernador tiene un especial interés de que se cuente a todos los afromexicanos, que recientemente en septiembre fueron reconocidos como una etnia más de nuestro Estado de Guerrero. Eso obligó a modificar el artículo segundo constitucional con un apartado C, donde se reconocen. ¿Y cuál es la importancia de esto? De que hoy digamos lo que somos, quiénes somos y a dónde vamos. Porque en esa justa medida será distribuido el presupuesto para el 2021. He ahí la importancia. No hay recurso que alcance sin duda, pero el esfuerzo que ha hecho el señor gobernador en destinar el mayor porcentaje que se puede a todo el Estado ha ayudado mucho. Pero si nos contamos mejor, con datos precisos, creo que vamos a tener mejores resultados. Esa es la intención de que los jóvenes estudiantes, comisarios, comisariados, presidentes municipales, directores de áreas, regidores de la región y pueblos originarios y afromexicanos conozcan la profundidad de lo que esto representa. Cuando fuimos conquistados por los españoles, también hubo una mezcla de afromexicanos, de negros, que vinieron a conquistarnos. Y en medio de todo eso, con los afromexicanos, los españoles y los indígenas originarios de aquí de nuestra tierra, hubo un mestizaje. Pero muchos nos negamos a reconocernos como indígenas. Luego dicen, yo nací en Tlapa, mi papá nació en Metlatono. Pero eso no es cierto, porque la sangre la llevas en las venas y eso sin duda es un manifiesto de que eres indígena. Pero nuestra gente, la verdad, confunde esas cosas. Pero bueno, estamos hoy precisamente para dar esta conferencia magna a nombre de la Secretaría de Asuntos Indígenas y con la honrosa representación del gobernador del Estado, del licenciado Héctor Astudillo Flores. ¿Estos censos ya se están realizando aquí en la región de la montaña y en Costa Chica? Sí, ya se iniciaron los censos. Se iniciaron a partir del día 2 de marzo. Pero aún estamos todavía a tiempo de que mucha gente pueda conocer su origen y en función de eso puedan ser reconocidos. ¿Cuándo culminan y cuál es el proceso? ¿Cómo tiene la certeza la gente de que van a tocar a mi puerta y me van a censar? Sí, el censo termina a finales del mes de marzo. Pero quiero decirle que el INEGI es un organismo autónomo totalmente. Nosotros únicamente lo que estamos haciendo es coordinar, coadyuvar para sensibilizar y motivar a la población en general indígena y afromexicana para que puedan ser contabilizados. Pero son autónomos ellos y los datos que manejan son precisos y son respetados a nivel nacional e internacional. Les quiero precisar eso para que no haya confusión. Por ahí en los medios de comunicación a nivel nacional están sacando un promocional de esto porque también se corre peligro, sobre todo en estos tiempos de violencia y de robos y de asesinatos desafortunadamente que están sucediendo en México. Que tengan mucha precaución la gente que se va a dejar censar. ¿Por qué? Porque creo que nada más pueden estar los censadores afuera y no los puede uno meter al interior de su casa. Efectivamente, don Mario, fíjese qué buena pregunta. Hoy los censadores tienen que llegar con un chaleco que diga INEGI, Censo Poblacional 2020, luego con una identificación, una gorrita, hasta que se identifiquen, entonces ya los dejan pasar. Si no, no, mientras si no, pues de afuera, de afuera, digo por seguridad. Pero bueno, la verdad es que tenemos la obligación de redoblar esfuerzos y tomar precauciones por la inseguridad que está pasando en todo el país. Pero bueno, qué buena, muy acertada pregunta. Licenciado, pues de verdad le agradecemos, como siempre, darnos la oportunidad de servirle a la sociedad que nos ve a través de Canal 8 TV Tlapa y que todo esto sea en beneficio no tan solo de los mexicanos, sino de los guerrerenses y de nuestros hermanos afromexicanos. Efectivamente, yo creo que todos los datos precisos que se den en este censo poblacional van a redundar sin duda en beneficio de los guerrerenses, porque es el compromiso del señor gobernador de tener los datos precisos para que en función de eso puedan dispersar el recurso para las obras del año 2021. Queridos amigos, muy buena información. Él es el licenciado Raúl García Leiva, él es subsecretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Sigan con nosotros, tenemos más información. Esto es Canal 8 TV Tlapa. Gracias.